bienvenidos a un nuevo video con su amigo Benito Capullol y bienvenidos a la explicación de las masmos o los cambios que tuvieron las masmos de la isla de los wavs con su actualización estas masmos no tienen unas misiones como tal al uso y demás se supone que van a llegar a futuro pero vamos a realizar una pequeña explicación de las masmos de la isla de los wavs de cuáles de el jardín de la weyna para empezar posteriormente nos iremos a los subterráneos a explicar el laboratorio del womew o el nombre lo cambiaron es muy raro y de igual manera la nueva masmo de la colmena madre arenoptera está bastante interesante en cuanto a mecánicas y finalizaremos con el cambio al castillo del wey wavit que me parece uno de los cambios mas divertidos un poco jodido porque ya no puedes farmear con bonas pero mas divertidos sin duda alguna así que vamos a ir por ello vamos a ir escalando vamos a ir aumentando y vemos que tal que tal están nuestros cambios en las masmos el jardín de la reina es el gran wisin el gran wisin es el boss que conocíamos que tenías que romper zanahorias para pegarles y demás aquí cambia un poquito lo que vendría siendo la mecánica vamos a intentar que sea lo mejor posible junto al posicionamiento que deberíamos tener primera sala es una sala de tres más de esta mano de tres salas tenemos a los mobs or comunes y mantiene sus debilidades y sus resistencias lo único que ahora como se combate con ellos es un poquito diferente tenemos esto de al abuelito wavit a los peque wavits y demás el abuelito lo que ha es pegar en cruz y no tiene interacción se dan cuenta hay muchas zanahorias en lo que vendría siendo el campo esas zanahorias tienen una barbaridad de vida un millón cuatrocientos y prácticamente son invulnerables no hay nada que le pueda hacer a esas zanahorias que es lo que pasa que los mobs tienen ciertas interacciones con dichas zanahorias dependiendo del mob puede ganar daños puede ganar veces o se puede cambiar lo que hacen por ejemplo wavits wavits es que al principio del turno a dar resistencias a todos los wavits que están alrededor de una zanahoria entonces ganaron 100% de resistencia entonces es lo que más podríamos destacar de estos wavits de igual manera lo que hace el wavit normal es que muerde una zanahoria y gana 50% de daños entonces hay que tener cuidado con eso pierde resistencias y daños ahora el wavit y el peque wavit utiliza las zanahorias para posicionarte el transportarse y demás son prácticamente las tres mecánicas a tomar en consideración con los mobs que son un poquito podrían llegarse un poquito molestas pero pues de igual manera podemos simplemente ya de nuevo por mi nivel y aparte los que hacen un exceso un poquito bajo pues podemos ir volando prácticamente el detalle es tratar de esas resistencias que da el wavit wavit o focusearlos para que no de las resistencias porque pues duran bastante tiempo duran creo que todos turnos cada una de ellas o simplemente posicionar a los wavits para que no ganen esas resistencias pero bueno de nuevo estoy muy por encima del nivel voy a tratar de que los videos aplicativos sean muy rápidos e inclusive tratar de meter dos manos en un solo video sería también una opción bastante viable pero ya iremos bien ya con esto prácticamente debería estar hecha la sala y que se vaya el cofre no nos interesa realmente y ya estaríamos vamos a la siguiente sala donde incrementa simplemente el número de mobs al ser más pequeña la sala es más problema porque siguen apareciendo un montón de zanahorias entonces eso nos perjudica bastante a decir verdad ahí tenemos con su zanahoria y nos pega no lo estoy comentando pero son cositas simplemente que podemos aprender y tomar en cuenta que por ejemplo porque tengo 11 pasos vamos a poner que la 11 pasos ahorita lo checo pero me acabo de des me acabo de destantear en fin como digo consejo importante si podemos matar a los wavits primero sería muy bueno golfe solapado esto porque así nos evitamos de que los wavits ganen lo que vendría siendo resistencia obviamente yo es que puedo hacer porque estoy bastante repito estoy muy por encima del nivel y prácticamente los puedo matar sin muchísimo problema ahora alguien es muy menos a moda por ahí es de que me dejen los comentarios porfa cuál es la madre cuál es la imbo para pegar con aire o sea sé que está el tofu pero no sé si ese es el si es la mejor imbo para pegar con aire no estoy seguro pero tenemos este este que hace daño a fuego este que hace daño a tierra ah yo le puse daño a aire a la gerbilinda pero no sé si es daño a aire ahorita lo voy a probar bueno llegamos a la sala del bosque llegamos a la sala del gran wisin bueno tenemos lo mismo solo que ahora las zanahorias son un poquito un poquitito diferentes ahorita el parecimiento de los chicos y porque tengo tan pocos cosas son un poquito diferentes de hecho él es completamente invulnerable y como lo teníamos que hacer es que esas esto de esas zanahorias esas que teníamos que romper y demás aquí no no son no son de romper simplemente pueden ver que hay una luz en alguna de estas zanahorias que está prendida esa luz nos indica cada turno cuan que zanahorias van a explotar van a hacer un daño alrededor es una pequeña mezcla entre lo que vendría siendo el wisin wisin y también lo que vendría siendo el ay como se llama este el black wabi del mu precisamente lo que tenemos que hacer es que una zanahorias de esta zanahorias le explote al wisin para que él pueda esto de perder su vulnerabilidad y poder pegar el problema radica en que cuando pasa esto el wisin va a hacer una cantidad absurda de daño a todos los personajes que no estén cubiertos en una zanahoria entonces hay que tener muchísimo cuidado de tratar de que estén cubiertos atrás de una zanahoria los personajes para que no se coman esa cantidad de daño que puede llegar a ser bastante absurda de igual manera es malo poner al wisin en los primeros turnos en una zanahoria porque pues por obvias razones para potenciar creo que le voy a si pero le voy a bajar ah no le voy a bajar vaya no está llenando el coronado pero le costaba fácil pero le costaba voy a dejar a losa de esta manera para que vean el daño que se puede llegar a comer creo que ahorita no va a ser tanto me parece de hecho es que inclusive la invocación va a ser el que se coma la mayor parte del daño me parece me parece porque no llegan a no llegan a meter tanto daño claro dependiendo del éxtasis en sus hiendas resis y demás explotan pueden ver que ahora es vulnerable y ahora todos tenemos el estado de protegido por una zanahoria entonces hay que estar protegidos por una zanahoria la avalancha que debería hacer al final de su turno ahí va boom le pega a todos pero nosotros estamos protegidos por una zanahoria por lo tanto no nos da completamente aquí hay una pequeña referencia que es algo que estoy comentando que es mal de manera incorrecta y es que es simplemente terminar junto a una zanahoria cuando terminas junto a una zanahoria esa zanahoria te da la protección es protegido por una sana sana hokidama ok y eso pues evita ya el daño que te pueda llegar a hacer el egran wucino esa es la mecánica más remarcable que tiene la masmo el simple hecho que cuando le vayan a quitar la invulnerabilidad ustedes terminen cerca de una zanahoria para para poder ser invulnerables y que no les llegue a pegar muchísimo lo que vendría siendo el propio egran wucino ya con esto terminamos el combate y con eso nos pasamos la sala de la wucino aquí solo cae un épico que está interesante y demás sigue teniendo uno de los mejores sets de distancia de nivel 155 140 creo que es está bastante bien las cosas de gran wucino como set a distancia es muy muy bueno la verdad así que no estaría mal tenerlo en consideración y la verdad es que la dungeon no es tan complicada siempre y cuando respetemos esa parte y cuando le quitemos la invulnerabilidad al wucino pues nosotros terminar junto a una zanahoria para poder tener esa protección de la zanahoria y que no nos quite tanta vida la verdad es que es interesante la mecánica que metieron siempre tienen como que ese punto para que no te whipen o no te hagan muchísimo daño pero está bastante bastante bien así que gente voy a dejar por aquí este video espero que les haya servido y que les haya ayudado sobre todo para poder hacerse o para enviarse el set de el jardín de la weina ya saben que yo fui Bené Capullol y nos vemos en el próximo video adiós